Ahí, si nos vamos a que esto solamente es político, déjeme decirles que lamentablemente, cuando entramos en la Asamblea Nacional, lo que menos es a veces es política. O si nos vamos a la base del propio fundamento político, las conversaciones y los diálogos se dan todos los días. Quiero que nada más vean algo el día de hoy. El día de hoy teníamos que votar la Ley Orgánica de Educación Superior. Si nos vamos a la lógica, aquí deberían haber votado la mayoría y aprobar el informe. Pero tras revisar el contenido de la ley, decidimos que tenían que archivarse nosotros como gobierno nacional y que el correísmo mantenía esa misma posición. Si fuese por eso, los mismos que nos denuncian de supuestamente pactar, hoy habrían demostrado que existe un pacto entre ellos y nosotros. Pero si vamos a la siguiente votación, es decir, la que ocurre 15 minutos después de esa, todos votan a favor y nosotros nos abstenemos. Con lo cual, entonces, ¿qué? El pacto se redujo o desapareció en 15 minutos. No es así. Y sí, nosotros entendemos que bajo el discurso de esto es político, puede ocurrir muchas cosas. Por eso se dice que en la política se fríe granizo. Pero aquí el tema importante es que podamos definir que entre lo político, el día de hoy, a casi 35 días de la votación del juicio político, no hay los votos. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen garantizados a sus propias bancadas legislativas. El correísmo sacó un comunicado de que los 47 van a votar en conjunto, pero si ellos están seguros, ¿para qué le tienen que decir al país que estén tranquilos?